Espérame en el cielo corazón Si es que te vas primero Espérame que pronto yo me iré Que quiero estar contigo Espérame en el cielo corazón Si es que te vas primero Espérame que pronto yo me iré Para empezar de nuevo Nuestro amor es tan grande y tan grande Que nunca termina Y esta vida es tan corta y no basta Para nuestro inicio Por eso yo te pido por favor Me esperes en el cielo Y aquí entre las nubes de algodón Haremos nuestro nido Nuestro amor es tan grande y tan grande Que nunca termina Y esta vida es tan corta y no basta Para nuestro inicio Por eso yo te pido por favor Me esperes en el cielo Y allí entre las nubes de algodón Haremos nuestro nido El amor es tan grande y tan grande y tan grande y tan grande y tan grande Para tu amor es tan corta y no basta Y aquí entre las nubes de algodón Y aquí entre las nubes de algodón